Ahora nos encontramos acá en el Parque Rosendo Santa Cruz En donde ya se acercan los amigos de Vinto en Contra La saga y el tambor de la tribu que van a estar compartiendo esta tarde con la población cutiapaneca Y sobre todo van a estar firmando póster, camisas o algunas otras cosas que los cutiapanecos tengan Para que ellos dejen un grato recuerdo firmado en lo que ellos les traigan a firmar Van a firmar todo, van a dar autógrafos en esta tarde Y nosotros les vamos a llevar el reportaje de todo lo que va a acontecer en esta ocasión Acá en el Parque Rosendo Santa Cruz de Cutiapa Ya estamos de vuelta Y ya empezó la gozadera Y ya empezó la gozadera Vamos a darle que se mueva Que esa cadera se menea Ea, 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 ea Que este party va a empezar Mi gente quiere bailar And I wanna see you, baby Shake that thing, shake that thing Shake that thing, shake that thing Venga, venga, mira que estas prendido, todo el mundo esta enloquecido, te la digo todo sin sentido, baby, yo sigo bailando en la pista te miro, yo te sigo y esa curva mami miro, que cualquiera mira que esta el frio… Y ya empezó la gozadera Vamos a darle que se mueva Ese cuerpo esta candela Esta que quema Esta que quema Y me gusta como lo menea Ese cuerpo esta candela Esta que quema Esta que quema Dale hasta abajo Mami, slow, baby, slow, baby Feel the flow I let you flow Ok, esto es pa' que todo no vamos a bailar No me quiero, man Let's move Te soñé Bailabas con el viento que rosa tu piel Mi bien Bajo la noche azul Quisiera ser La flor que te acaricia Flotar por tu piel Mujer Llenas mi vida tu Y tu guiabas mis alas Me enamorabas Hasta el final Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a brillar Hay amor Hay amor Porque siempre te marchas Cuando sale el sol No me basta con recolar tu calor Enseñame el camino Enseñame que aun manda el corazón En tu interior Te busqué En los amaneceres Y nunca encontré Mujer Lo tibio de tu amor Aún puedo ver El brillo de tus ojos Pero hoy vuelvo a ser Mujer Esclavo de tu adiós Y tu guiabas Y tu guiabas mis alas Me enamorabas Hasta el final Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a brillar Hay amor Hay amor Porque siempre te marchas Cuando sale el sol No me basta con recolar tu calor Enseñame el camino Enseñame que aun manda el corazón En tu interior ¡Ahhh! 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 Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y ahora te rindiendo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con el tambor de la tribu, los viejos amigos ya no se recordaban, pero bueno, ya estamos Con ellos en la gira de conciertos, tío, que pasa después de Alborada, que se va a presentar hoy en la noche por parte del tambor, bienvenido Alejandro Muchas gracias y que gusto volverte a ver, bueno después de Alborada sacamos un recompilatorio de los mejores sencillos que sacamos a la radio En donde venían cinco canciones nuevas, ahorita estamos preparando lo que va a ser el tercer disco Que ya el primer sencillo sale a principios de febrero del otro año, así que hoy en la noche pueden como que disfrutar de un concierto de grandes éxitos del tambor de la tribu ¿Cómo los ha tratado la gente en Jutiapa en esta visita que tienen nuevamente? Pues bien, re bien, la verdad es que acabamos de llegar, pero siempre que venimos a Jutiapa siempre es bien especial para nosotros Hoy estamos viviendo pues algo de viento y algo de frío, que no estábamos acostumbrados aquí, pero aquí estamos para entrarle con todo hoy en la noche ¿Qué canciones se esperan? Se esperan las exitosas, Scalavera, Guachit, Panchito, Lavencito, ¿se esperan esas rolas hoy en la noche? Sí, claro que sí, la verdad es que se viene, bueno el tambor se viene con sus clásicos ya, las canciones Cancillos Sencillos Que gracias a Dios fue el apoyo del público, han llegado a ser número uno aquí en Guate Y también siempre vienen unas canciones nuevas, siempre se incluye un poco el último disco que fue Sexenium Y pues los esperamos ver hoy en la noche y les lanzamos la invitación y muchas gracias a todos por el apoyo ¿Qué se espera del público a Jutiapaneco esta noche? Bueno ya teníamos tiempo de no venir por acá, muy contentos de regresar, esperamos que la gente llegue al concierto y que se la pase revin ¿Algún mensaje para todos nuestros televidentes? Pues nada, que se lleguen hoy al concierto, va a estar bueno, vienen buenas bandas a tocar Desde las 7 de la noche vamos a estar ahí y nada, gozar y mucha paz a toda la gente Para los que no puedan estar, que estén pendientes el otro año, a principios de febrero sale el nuevo Sencillo Y estén pendientes del tambor de la tribu y muchas gracias por apoyarnos todo este tiempo ¿Habrá video para ese Sencillo? Claro que sí, estamos próximos a grabar el video, vamos a comenzar a principios de enero Y se vienen buenas sorpresas en el disco, así que estén pendientes ¿Lo vamos a tener para los canales acá en Jutiapaneco? Claro que sí, nomás salga el Sencillo, nos ponemos en comunicación y se los enviamos Hola amigos, somos el tambor de la tribu y les queremos desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo Parece que será un perfecto día, por fin dormí sin ni una pesadilla La fama a mí me ha dado buena vida Salgo a la calle sin saber a dónde, llamo a un teléfono y nadie responde Las rosas siempre serán rojas y los celos son Crueles y crueles como tumbas, no hay pasado sin rencores No sé por qué soy tan tonto que hasta el ciego me hago por no verte Y tiembla al suelo porque yo te miro sin querer verte Amor sin celos no lo dio, el cielo jamás ¿Qué tan ciego es el amor si sufro por una mirada? No es un juego, arde el cielo, tiembla el suelo No es un juego, tiembla el suelo Haré de caso que no te conozco Haré de cuentas que ese no es tu rostro A nadie engaño yo lo reconozco Te miraré sin que me mire nadie Y sentirás que se te acaba el aire Y sin querer ya estoy queriendo y a tu lado estoy